hola 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 que tal mi gente como están sean bienvenidos a un nuevo videito para mi canal espero que se encuentren super bien verdad este si no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos así es miren ahorita estamos aquí en el alto guaymango si nos encontramos aquí en guaymango guaymango y yo he venido ahorita a grabar los contenidos para el canal de mi hermana no no muchos videos, hay poquitos videos aquí porque nos estoy acompañando en guaymango pero les quiero hacer un videito aquí para mi canal porque siempre donde andamos tengan ganas de hacer los contenidos para el canal más cuando un lugar nos gusta porque se siente bonito hacer cuando a un lugar le gusta a uno no hombre es que si hemos disfrutado ahora mañana si a mi en los mocos hasta aquí no pero me ha gustado bastante claro y mira hoy se ve como oscura la cosa esa ¿porque será? porque ya no esta pegando sol quizás así hoy en la mañana porque ahora se han deseado ver diferentes los videos allá ajá no se han de ver igual ya no se han de ver igual ya no se han de ver igual ya se han de ver claritos ajá porque como que se fue el sol ya me voy a estar, a ver si ahora se van a ver ¿qué hora son vale? 3.31 hoy se vamos a llegar rendidas a la casa sí, pero rendidas pero yo no me siento así ajá porque como obviamente el agua es río a veces le cae uno tal vez en un ratito no pero como que te cansa ajá y llegas a la casa te bañas normalmente y te acortan a encantar y dicen y nadie se ha de soltar acá ajá sirulais siempre donde andamos hay sirulais sí siempre siempre hay sirulais donde andamos casi es como el la mascota del por lo que es diferente porque a veces nos aparece una diferente obviamente vamos a ver en este lugar ajá ajá pero es diferente, es diferente, es diferente, es diferente es lo que ve ahora va sí por eso te dije cuando estábamos allá porque cuando uno como que se le aclara la piel tiene que echarse como agua ajá para que para no requemarse ajá ajá para no requemarse uno así es bien bonito para venir a cocinar también para venir a cocinar está bonito a esta hora y al tarde porque lo metimos aquí en un día aunque aquí estaba bien bonito vendió para hacer un... un ratito pegó solo mamá un ratito un ratito un ratito allá arriba no te acuerdas que una vez vi en noche nos fuimos allá arriba ah sí antes teníamos seguido en el río aquí no teníamos canal de YouTube ni nada de eso pero sí íbamos a disfrutar un ratito un ratito sí disfrutábamos bastante porque me distinto al lado de YouTube todas las cosas me distinto pues sí sí disfrutábamos bastante por eso como le di unos medallones por eso está aquí ajá ya no andamos le di unos medallones a Firulais que se nos quedaba bien andaban brita por ahí cerca de aquí sí de aquí cerquita de aquí como aquí han mirado han venido bastante es que veo yo que han venido ahí que hasta con hamacas los niños y todo vamos bien bonito siento yo que es mejor es más bonito que como cuando vas a un centro turístico y se llena demasiado el único centro turístico que me gusta de por aquí cerca es San Isabel Azumpa también me gusta ahí tenemos días de no ir son lugares bien bonitos allá lo que vamos a comer a tomar café porque allá es súper bonito también allá es el clima allá sí da frío mira a mí la camisa déjame seco déjame seco pero porque estos bolados no aguardan como agua por eso por eso ya me está dando hambre yo estoy comido estoy comido porque comí pan comí tortilla y yo no como pan para el desayuno nada prácticamente no desayuno al oscuro café nada como pan dulce o una margarita miren hasta Firulais ahí no tenemos un tenemos un espectador va ahí nos estaba viendo miraban el chichito sígala como cari escalante Firulais y que me hablara y me dijera vaya me muero si caemos desmayados caemos desmayados si vos como no ahora estamos rodeadas o sea siento bien bonito también que haya bastantes personas porque no es gente solito uno porque nosotros estamos en medio de hay un montón de gente allá arriba allá abajo hasta ha llegado gente de allá arriba también hasta de Japón bastante gente que no tiene pero decime como vamos a salir a una cosa a esta hora de la tarde o sea allá está bien helado helado allá a la hora de la mañana o después de mediodía a la una pero allá en la tarde ya no solo nosotros son las que vamos a tomar sopa de pasta en la tarde te cortas esa vez ya anoche no fuimos de ahí vamos a ir a almorzar le decimos buena carina y nos fuimos para nos fuimos a almorzar así se ve va ya me entró la manía a mí también me la miedo porque son bien aguaditas las uñas como cuando andan haciendo cualquier cosa ya no es este que raíces de ese palo mira bien dice la naturaleza como se aferra mira ese tiene un montón de piedras encima ese palo pero está bien aferrado si bien aferrado sabes lo que tengo ganas de comer yo de esas mutas de piñal asadas con sal si tiene tiempo que no han pasado las pacallas de verdad siempre pasan avisando por ahí por la casa eso me gusta porque están bien largos con dos y tiene para un enchuflar el otro enfrente ya sea donde venden otra vez huerta no papas malangas son son buenos si son buenos papas malangas son esas si son buenos bueno a mi no me gusta a mi mami también le gusta a mi mamita también le gustan las papas malangas a mi no tanto a mi no tanto a la cari si le gustan a la cari si le gustan con arroz con arroz sopamagi como que fuera sopamagi como que se le gustan a la cari por comer papas malangas y echarle ya con de este echarle margarina ay ya voy de un poco tengo antojo también también este tenemos día de no comer este arroz así con ese chorizo de tuza te acordás le echas chilito y limón no hombre queda un arroz caba ahí nos pasaran ahorita que vamos para que nos hagan mañana no les da miedo pueden nadar están acostumbrados mirala Nicole o sea un niño cuando aprende a nadar o sea no la Nicole ya puede nadar ya todo es el empeño que le pongo a uno a las cosas pero si vos también te pones no puedo hacer algo y no lo no intentas ella quería aprender si solita por eso te digo cuando uno con empeño con empeño con empeño algo las cosas te salen bien y nadie nace aprendido si vos aprendes algo todo funciona ay miren el firulá ahí ya está como ya se bañó aquí son unas cosas lindas chula de poza bien hermosa bien hermosa estamos en la poza chambita chambita está bien así con reflejo ajá como es arte está el sol de aquel lado no se ve cuando venimos estaba bien bonito ahí va yo me acuerdo antes no estaba eso pero ahora así ya veo yo que han hecho eso hay eso bueno pues nos vamos a despedir nos vemos en un próximo video bye